Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre Dormiremos juntos Contigo si me ven cien años Que tonto cuando aseguré que tú no existías Qué triste fueron esos días sin tu cuerpo aquí Qué bueno que me acerqué a hablarte ese día Qué hermosa se ha vuelto mi vida Hoy que te tengo a ti Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo queda más que claro que Dios me escuchó Contigo es tan sencillo hacer las cosas bien Contigo es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre Dormiremos juntos Contigo si me ven cien años Contigo si me ven cien años Contigo si me ven cien años Contigo es tan sencillo hacer que Dios me escucha Me amando Te La forma Será emocionante algo nuevo Gracias por ver el video